La Secretaría de Salud tiene el Programa de Diabetes y Envejecimiento, enfocado en la atención de adultos mayores. El programa tiene dos vertientes. La primera, el tratamiento de la diabetes. Y la segunda, el cuidado en la etapa de envejecimiento. Las actividades que se llevan a cabo consisten en la aplicación de cuestionarios, como los siguientes. Cuestionario de depresión. Su finalidad es detectar oportunamente cuando un adulto mayor tiene este padecimiento y canalizarlo con el profesional de la salud adecuado. Cuestionario de incontinencia y caídas. Estos padecimientos son muy frecuentes en este grupo de edad. Y cuando una persona sufre una caída que no es atendida oportunamente, existe el riesgo de que su salud se deteriore considerablemente y pierda su calidad de vida. Cuestionario de alteraciones de memoria. En caso de detectar algún deterioro, contamos con personal capacitado que puede dar herramientas o estrategias para que la persona empiece a trabajar su parte cerebral. Y no exista un deterioro permanente. Cuestionario de fracturas u osteoporosis. Tiene la finalidad de detectar la pérdida de la densidad ósea. Es importante que, si eres un adulto mayor o tienes en casa alguno, acudas a tu unidad de salud con la finalidad de prevenir y atender oportunamente cualquier padecimiento derivado de la edad. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.